El boleto y el más barato, $1,500, ¿no? O si tú vas al Teatro de los Insurgentes, donde trabaja Diego Luna, o trabaja el señor este que está a Visco, que es secretario de la ANDA, pues también cuesta $1,500 el boleto, ¿no? Entonces la gente, pues, ¿por qué se va a acercar al teatro, pues, no? O si vas a ver $1,200 por ver a dos comediantes más o menos buenos ahí en el negrete, pues bueno, pues eso es, ¿no? Ese es el precio que ellos ponen. Entonces lo ponen para una clase, la otra clase no les importa, ¿no? O sea, entonces no es un élite, es un proceso social, discriminatorio, racista de las empresas, pues. No sabes que no nos interesa ese público porque puede pagar a lo mucho 100 pesos o 200, ¿no? Nosotros un día hicimos una gira a Los Ángeles y la señora de las quesadillas iba a vernos al teatro y podía pagar los 15 dólares, ¿no? Yo te digo, yo creo que no es elitista, yo creo que el asunto... Aparte, bueno, y luego pones el teatro institucional, que hace Bellas Artes y que es más aburrido que ellos mismos, entonces, pues, la gente dice, no mames, no me invites. Una vez invité a un amigo a ver una obra de un señor que se llama Luis de Tavira, que es como un jeque del teatro del Estado, y entonces mejor se llamaba Lances de Amor y Fortuna. Entonces al final de la obra me dice, mi amigo dice, oye, por favor te pido, pues que no nos vuelvas a invitar a esto, ¿no? Somos amigos, entonces sigamos, pero no me traigas a ver esas cosas, ¿no? Pues porque son muy aburridas, son muy decepcionantes, o si tú acercas a la gente a ver eso, pues la gente no va a ir, porque al Estado no le importa cómo se llama, le importan a sus artistas, sus intelectuales del Estado, como el señor Tavira y estos que están alrededor de él, o los mismos que están naciendo ahora mucho más jóvenes que ellos, ¿no? Entonces no les importa el público, entonces cuando les importa el público, se puede generar un gran gusto por el teatro, por la danza, por la pintura. O sea, un día hicimos un festival en Texcoco, nos contrata Azucena Cisneros, que ahora es diputada allá por Catepec, allá en Texcoco, y entonces nos mandó a un pueblo, ¿no? Tampoco nos puso en el centro de Texcoco, si nos mandó a un pueblo, es una pasada a su festival allá, ¿no? Y entonces, bueno, entonces hacemos nuestro festival, entonces invitamos a muchos amigos de todo, de música, de danza, y entonces hacemos a, invitamos a Sofía Abato, que es una excelente coreógrafa y excelente directora de escena, de danza contemporánea, y entonces viene, presenta su chobo, su obra, y entonces hay una niña que está vendiendo tamales, y cuando ve que lo que está haciendo en la danza contemporánea, se queda, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? En otro mundo, ¿no? No se mueve, se olvida de los tamales, y ve la danza, entonces le, o sea, entonces dicen, no, pues es que el problema es que no se le acercas, ¿no? Entonces se vuelve elitista porque no, o sea, somos malos lectores porque no sabemos leer, pero vamos, si se acercan los libros, pues ahí más la gente va a leer, si le acercan las pláticas, la gente va a platicar, pero si le acercas a que hable de fútbol, o que hable, ¿cómo se llama? De que si es buen andrés o es malo, o sea, entonces es terrible, pues, ¿no? Yo creo que la gente tiene que interesarse por la realidad, por ver dónde está ahí, y adquirir las herramientas para descifrar eso que llamamos realidad, ¿no? La parte del aprendizaje y el verdadero amor que se da hacia la cultura nace precisamente de lo que sentimos cercano, ¿no? Porque en esa cuestión de saber quiénes somos y hacia dónde vamos y buscar como muchas respuestas, porque en el día a día vemos de ver que muchas personas, pues, están tratando de sobrevivir, ¿no? Y están tratando de ver como esas posibilidades económicas que los van mermando, ¿no? Pero la importancia del trabajo que ustedes hacen es precisamente y radica en eso, ¿no? Yo he ido a varias de las obras que ustedes presentan y lo hacen muy cotidiano, y esa cotidianidad que nos hace creer que sí somos realmente nosotros los que podemos estar viviendo eso o los que vivimos eso. Y entonces, en esa cercanía viene el amor y la aceptación, ¿no? Porque creo que esto también lo hemos perdido mucho, ¿no? Nos han alejado mucho de nuestras raíces. Sí, bueno, pues yo creo que, bueno, primero tenemos que encontrar cuáles son nuestras raíces, pues, ¿no? Ustedes, te digo, nosotros en el caso de Tepito, como de ahí, o sea, bueno, pues sus raíces son que era donde yo vivo, te digo, es un barrio, es una parte del barrio de Tata de Lolca, pues, ¿no? Esa es tu primera raíz y ahí se va a quedar como un barrio en resistencia, un barrio geográfico, un barrio con una luz, un barrio con todas las consecuencias de la invasión o del triunfo de los españoles, pues, ¿no? O sea, ya sí, ya ha sido por los aliados, o sea, el asunto es que ahí se quedó y ahí se llegó a la marginación. Entonces, es recuperar esa memoria, pero en esa memoria también hay un montón de gente que va luchando por la cuestión otra vez de la libertad, o sea, en ese término si quieres utópico de lo que es la libertad por mejores condiciones de vida, ¿no? Decía Morelos, ¿no? Es más fácil, con casa vestida y sustenta, es más fácil acercarse al reino de Dios, ¿no? Si no lo tienes solucionado eso, pues, no puedes pensar y tampoco puedes, por ejemplo, pensar en un erotismo, en una sexualidad abierta o creativa si estamos pensando solamente en trabajar para poder sobrevivir, ¿no? O sea, si no tienes tiempo para nada, no puedes leer el Quijote, no puedes leer a Taibo, no puedes leer a Ramiro porque no tienes tiempo. O sea, olvídate que no los conozcas, no tienes ni tiempo, no sé, ¿por qué lo voy a leer, no? O sea, entre primeras vengo muy cansado, ya viajé en el metro dos horas, o vengo de Tecama para acá, ¿a qué horas vas a tener las ganas de leer? Voy a leer al teatro. Y luego voy al teatro, ¿cómo se llama? ¿Cómo me regreso? Sale a las once de la noche o a las doscientos y ya no hay metro y si te dice, toma un Uber, pues me va a cobrar cuatrocientos o quinientos pesos por traerme, ¿no? Y si yo gano diez mil pesos al mes, ¿con qué voy a pagar una... una noche de teatro? O sea, es lo mismo, si tú quieres tener una amante, tienes que tener dinero, ¿no? O sea, entonces es lo mismo, o sea, no es que es elitista tener amantes, no, pues si tienes dinero, puedes tener amantes, ¿no? Si no, no tienes dinero, pues no. Eso es eso, es la misma historia, ¿no? O sea, para todo es lo mismo. Entonces, yo creo que en ese sentido, lo que nos permite recuperar la memoria es mucho la crónica, es mucho la plática, es mucho hablar con otras gentes, con los más viejos, con los más jóvenes, con los de otro lugar, con los de otra parte. Nos decía una vez allá, unos tojolobales allá en Chiapas, andábamos con los changos, y entonces nos decía, uno de allá de los tojolobales, una tojolobala nos decía, es que esa historia es nuestra, luego vino otro amigo de ella, y es que no, pues sí, esa es una historia de nosotros, ¿quién se las dio, no? Entonces, bueno, verdad, la fantasía, bueno, pues sí, está bien, pues alguien nos las dio, ya no importa si es tuya o no es mía, pero sí lo sentían como que era parte de ellos, después ellos, o sea, un tiempo después la montan la obra, pues, ¿no? Entonces eso, o sea, si nos la robamos o no nos la robamos, o si fue, ¿de dónde la sacamos? Bueno, pero lo importante es que vas encontrando como los lazos, ¿no? Vas encontrando los lazos, lo que te va uniendo, que eres igual, porque entonces habla contigo y te puede reclamar porque tienes su historia, o sea, no hay una diferencia, pues, ¿no? Y entonces, y entonces nosotros hemos ido caminando por todas partes, o sea, aprendiendo con otras gentes, ¿no? Entonces más o menos podemos decir que nuestro teatro es muy emocional o muy sensible, o tiene una estética de la estética de lo popular, ¿no? Y lo popular quiere decir, pues, desde el punto de vista de las culturas primarias, de las culturas que hemos sobrevivido, de lo que pensamos como es la vida, como es la muerte, de los que pensamos para qué sirve la vida o la realidad, ¿no? Cuéntanos acerca de, ¿qué es alguna vivencia que te haya dejado el estar transitando en estos lugares, que te haya así modificado, que te haya dado muchas más ganas de hacer lo que estás haciendo? Por ejemplo, porque a mí me modificó un día que se llenó el teatro, ahí en el Teatro Hidalgo, estaba ahí afuera, y me da, me da como ansia, o cómo se llama, o claustrofobia, las masas, entonces de repente estaba lleno y había mucha gente afuera esperando a comprar el teatro, entonces yo salía a poner orden, y cómo se llama, al siguiente minuto, ya estaba en medio de todo, entonces no podía meter a menearme para ninguna parte, y por más que le regalaba boletos, yo a la gente para que entrara para la otra parte, entonces, pues eso me dejó impresionadamente, a mí me dejó impresionado, ¿cómo se llama? Pues de que no enloquecí, de que pude controlar todo ese espanto, toda esa claustrofobia, estar en una masa, no me gusta estar en las masas, no lo soporto, esa me gusta, un día que estábamos dando una función, que había unos porros, que me dieron mono, me dieron como un 95, y entonces, este, yo veo, y entonces voy, y le digo, oye, que pienso, pues ya vete, no, 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 te doy una feira, para que compres unas chelas, o que si quieres aquí en la cantina, compres, te las pago, o quieres comprar unos toques, para que los compres, no, no, carnal, que la chingada, no, como que ya nos vamos, no, entonces, se van, y entonces ya cuando se van, cuando me cae así como, la realidad, o la otra realidad, o sea, es cuando se me empiezan a mover las, 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 ¿cómo se llama? las rótulas, como de caricatura, no, pues era, pues eran muy violentos ellos, yo los había, los había conocido, y pero pude convencerlos, o, pues de que no había por qué iniciar un pleito, con nada más, por demostrar que eran poderosos, ¿no? Entonces, pues esas cosas que te van, que te van marcando, ¿no? Y es que en estas cuestiones también de la plática, porque hay veces que yo, yo veo, que en esta pérdida de valores que hemos tenido también en la actualidad, ya no, no es muy fácil que siquiera se acerquen a platicar con alguien, ¿no? tratamos a las personas, pero vamos como siempre en nuestro, en nuestro mundo, y dejamos de un lado, cuando es bien enriquecedor, cualquier persona nos puede regalar algo diferente, y nos puede, podemos decir, claro, tiene razón de alguna manera, ¿no? Yo no lo había pensado de esa manera. Por ejemplo, por ejemplo, nosotros, por ejemplo, también hicimos unos talleres de seguridad pública, ahí en la Cuauhtémoc, ¿no? Para los policías, es que los policías, entonces, no querían que hiciéramos nada, pero bueno, ¿saben qué? Bueno, que hagan talleres de seguridad pública para los policías, oiga, pero nosotros hacemos cultura, ¿no? ¿Ustedes hacen seguridad pública? Bueno, hacemos seguridad pública, ¿no? Bueno, pero como conocemos a tanta gente, entonces, entonces, pues, es un especialista en esto, el otro, pues, tanta gente que conocemos, nos armamos muy bonito, entonces, había una cosa que era fundamental, y que era, y que meneaba el mundo, ¿no? El recurso de los derechos humanos, decía Oscar Barrera, que es una mente brillante, decía, este, ves que los derechos de los adolescentes, pues, tienen derecho a que tú, como mamá, le des para el hotel, ¡ah! Y tú, como la otra familia, pues, tienes que darle la otra semana, o la otra, no sé cuándo, o la otra quincena que tengas, para que tenga derecho a ejercer su sexualidad, o darles el espacio para que tengan, donde tener actividad erótica sexual, ¿no? Entonces, esto, pues, imagínate cómo se llama, en un mundo conservador como el que vivimos ahora, escandalizaban, se escandalizaban todos, y lo que pasa es que, los derechos humanos nos quieren volver putas a todas nuestras hijas, entonces, era muy bonito todo ese revoltijo que se hacía, ¿no? Pero ya los ponías a pensar, ¿no? O sea, ellos, con eso, nada más, con eso, entonces, de ahí, yo le decía, le digo, pues es que sí había que decirle a la gente que tiene derechos, ¿no? De ahí elaboramos este proyecto que se llama, el RIN de los Derechos Humanos, ¿no? Bueno, que nunca lo hemos hecho, pero que está, que está planteado, y así tú también, si tú le dices, por ejemplo, a la gente, que Hidalgo, que Hidalgo, por ejemplo, pues le gustaban mucho las muchachas, ¿no? 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 entonces era su, por ejemplo, dice que para ligarse a una de las más novedades que más le gustaba, le monta el tartufo, ¿no? Le monta el tartufo de Molière, y para ligarse, entonces era, se las andaba ligando siempre, por eso bailaba, y era un gran charlador, un gran ironizador, un gran poeta, no sé si era un gran poeta, pero te las componía, entonces todo el mundo le invitaba a las fiestas, ¿no? Pues vengas a cenar, vengas a tomar chocolate, o vengas a bailar, bailaba, tocaba, tocaba, componía, te platicaba, pues sí era, y le gustaba, lo que más le gustaba a las mujeres, pero si tú dices que el padre Hidalgo, era, ¿cómo se llama? su gusto por las mujeres, y por el, y por la poesía, y por el latín, y el latón, y entonces, pues no, no, como que no corresponde con la imagen conservadora de Hidalgo, ¿no? Decía, por ejemplo, otro investigador, de Juárez, ¿no? Que dice que no aparece Juárez aquí en el palacio, como los de Andrés Manuel ahí, y entonces, bueno, pues ¿dónde está Juárez? ¿no? Bueno, dice, eso no sé, pero suena bonita, dice que no aparecía Juárez, entonces no llegó toda la noche, entonces lo van a buscar, entonces no aparece, y aparece en una casa non santa, porque se había roto, se había roto la chapa, entonces se había trabado, entonces no había podido salir toda la noche, el benemérito de las Américas, no es cierto, no es cierto, yo creo que más o menos debe ser cierto esto que dice el doctor, en la historia también, ¿no? Entonces, y así te digo, entonces esas cosas que te van contando, dice, por ejemplo, que Hidalgo, cuando va a tomar, cuando va a Guadalajara, cuando va a caer ahí en el puente de Calderón, que pasa después, dice, por ejemplo, que es muy chistoso, dice que, dice, bueno, pues sí, está bien, yo voy, pero que me pongan a las muchachas más guapas de Guadalajara para ir, ¿no? Para que lo reciban, ¿no? Entonces, bueno, pues esta manera de ser, como se llama, que es bonito que lo conozca, que no son, que no es el padre de la patria, ni que sí, o sea, que no es tan solemne, ni es tan guadalupano, ni es tan, o sea, tiene un compromiso básicamente con, con la gente, por transformar la realidad de la gente, lo mismo que Juárez, ¿no? Entonces, digo, entonces, pues en ese sentido, pues está bonito que la gente, conocer todas estas luchas de esta gente, ¿no? O conocer a Fraiser Bando, o conocer a Magó, O conocer a Zapata. Entonces, digo, pues de este mundo que sí, que son como, o decir, ah, pues está chido vivir así, o sea, pensar, soñar, construir, luchar, y lograr cosas, pues, ¿no? O sea, no solamente es pura derrota, ¿no? Entonces, yo creo que eso es bonito, ¿no? Es que también eso nos acerca, ¿no? Porque si lo vemos así, leemos un texto que es sumamente rígido, ¿no? Porque hay textos que tú puedes, este, releer, y releer, y releer, y es muy complicado luego como acercarnos, ¿no? A esa lectura, pero ya pensando así como, en estas características de contarnos, ¿no? ¿Qué es lo que estaba sucediendo? ¿Cómo? Estos pequeños detalles que hacen que nosotros nos, nos, este, nos agarremos al personaje y digamos, claro, ¿no? Vamos a conocer al hombre. Sí, o sea, yo digo, mientras más te conozcas y puedas platicar, tú vas a tener las capacidades de entender la realidad y cómo poder influir en ella. El otro día discutía con un académico muy chafa que iba en Cuernavaca, este, entonces está hablando mal de Taibo, le digo, le digo, pues es que a ti lo que te molesta de Taibo es que sea un promotor y es que es mal escritor, pues sí, a ti lo que tendría es que la discusión es así, pero tú no disputes, tú no piensas, ¿dónde está tu trabajo? Abajo, ¿dónde está tu trabajo? No tiene ningún trabajo, ¿no? Pero entonces cuando tú ves que lo que dice Taibo, yo no soy amigo de Taibo, a lo mejor a mí también me desprecia como él, pero entonces decía Taibo, es lo que te digo, dice, yo voy a abrir a los barrios las ediciones, ¡Chin! Pues a tu madre, ¿no? ¿Quién te había dicho eso, no? O sea, ¿cuántos escritores hay en Tepito? ¿Cuántos hay en ESA? Entonces, ¿sabes qué? Vamos a juntarnos, vamos a buscar a Taibo, los esperamos, y ¿sabes qué? Aquí está nuestro proyecto editorial, queremos que también se distribuya en Querétaro, queremos que se distribuya allá, entonces, bueno, ahí está, entonces hay que aprovechar esa coyuntura, ¿no? Tiene los escritores en Tepito, tiene los escritores en ESA, tiene los escritores en Monterrey, ah, bueno, entonces vamos a aprovechar esa coyuntura, si es bueno o no, lo que sabemos es que Taibo vende muchos libros, tiene muchos lectores, sabemos que tiene 20 años promoviendo la lectura también, se puede caer bien o mal, o sea, eso no es lo importante, lo importante es que está planteando otra manera de hacer las cosas.